ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Odise ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Sobre cuál era mejor, si Taiga o Bellaval Yo había dicho que Bellaval, pero porque la tenía el 115 y a Taiga no Entonces ahora teniendo los dos del 115 tal vez puedo hacer una comparación más acertada, ¿no? Bueno, como ven también tenemos, acá tenemos a Cloud y tenemos también a Incognita Pero bueno, vamos a elegir a Cloud porque yo lo abría en la wiki aquí Entonces, bueno, ya que tengo esos ataques aquí Una review medio pelo porque como ven, un espacio de runas Es como viene saliendo últimamente, es como que el juego pilla que tú estás seclusionando legendarios a saco Y te la baja, ¿no? O sea, como que dice, ah, ¿estás en listo? Decir también que tengo un café en mano y me pinta la nostalgia, ¿no? Yo no sé si recuerdan esa época donde todos sabíamos que era lunes Y los lunes yo hacía respondiendo los comentarios Y tenía un café siempre que lo hacía, pues eso quedó perdido en el espacio-tiempo, ¿no? Ahora tengo un café que me lo trajo en él Por cierto, el café sabe mejor cuando lo hace otro, ¿no? Porque no tienes que hacerlo tú Así que bueno, vamos a hacer esta review en compañía de ese café Vamos a empezar subiéndolo y decirles que, bueno, que yo lo voy a armar de soporte a pleno Pero que pueden armarlo de monstruos de efecto tranquilamente No tiene, la verdad, una gran velocidad Este monstruo de nivel 100 tiene 3.234 de velocidad, que no es casi nada 3.454 de fuerza y 36.700 de vida Tiene bastante vida, no es poca, es bastante, de hecho Y también tiene bastante fuerza, ¿no? Entonces, yo lo voy a armar de soporte Pero lo voy a usar con runas de velocidad grupal O sea que, más o menos esto A ver, déjenme ir corroborándolo por aquí No porque tenga runas de velocidad grupal Siempre es un soporte, ¿no? Cabe destacar que podemos tener un atacante tranquilamente O un controller Le ponemos runas de velocidad grupal Y por más que no tenga habilidades de apoyo Sigue siendo de soporte, entre comillas Porque está dándole runas a nuestro monstruo principal, ¿no? O sea, al controlador principal Entonces, bueno, este bicharaco, por lo que yo he visto Tiene un... este Este es un buen ataque Protección a la luz y protección especial Teniendo en cuenta que lo podríamos llegar a usar En una guerra de alianzas donde haya luz, ¿no? Nos vendría bien tener protección a la luz Entonces, esto, si no me equivoco Es que no le voy a dejar dos ataques con cero de cooldown Lo voy a dejar acá, de momento, ahí Porque, claro, es que tiene un noqueo individual con cero de cooldown Y un noqueo grupal con cero de cooldown Entonces, que... Bueno, ¿qué pinta ser de cero de cooldown? Lo vamos a probar igual, por las dudas Porque este vendría a ser el normal Sí, el glaseus Bueno, aunque dice balanceo de glaseus Debe ser el mismo Ah, no, este es otro 50 de noquear a todos Ah, este es el que noquea a todos Claro, es que aquí dice 50 En el juego dice 50 Pero, luego aquí en la wiki dice que es del 100% Entonces hay que ir a probarlo Porque, como saben, que ya vienen bugueados algunos ataques De momento vamos a armar la review así Esto aplica un escudo del 50% de todos los sellados Elimina todos los efectos de estado negativos No sé hasta qué punto, la verdad Escudo grande No, yo creo que le voy a dejar ahora Porque un ataque del 70 No, es que un ataque del 70 no va a servir de mucho, la verdad Al no tener unas de vida Poner un ataque con doble escudo y town Tampoco va a servir de mucho Así que yo me quedaría con este Yo me quedaría con este Por lo menos pone un escudaco ahí Aunque hay uno que también hace un poquito de daño Y elimina los efectos de estado Pero, no sé Vamos a ver Vamos a buscar el último ataque Y vamos a ver cómo pinta, ¿no? Provoca daño excesivo Elimina todos los efectos Eso es lo que les digo Genera un poquito de daño Vamos a esperar el ataque estrella Que se llama carga conmigo Que tiene que salir antes de nivel 50 Genera, genial Últimamente viene saliendo antes Aplica daño doble Y otorga un turno extra, ¿no? Bueno, también da precisión Pero no lo dice ahí Entonces vamos a ver Qué tal pinta esto así Porque Si el ataque está buggeado el primero, ¿no? Tendríamos un noqueo grupal Con 0 de cooldown Que nos vendría muy bien Tenemos este Que a mí me parece que también tiene que ir Porque aplica protección a la luz Y especial O sea que Un atacante de luz O ataca con luz O ataca con especial A menos que sea uno de esos híbridos Que salen por cruce Son de los dos estados que tiene, ¿no? Así que yo creo que viene bastante bien Esto sería El objetivo sufre la mitad de daño Ojo, no es una inmunidad total Y un fije la mitad de daño Pero viene bastante bien Porque La mitad puede ser la mitad, ¿no? Frases cérebres De dicta, ¿no? La mitad es la mitad Y acá Este sería el ataque en cuestión Ustedes aquí podrían poner también Tranquilamente otro noqueo Si quieren Yo les digo Yo como lo voy a usar con unas de velocidad grupal Cuando haya evento Y las pueda desbloquear todas No las voy a desbloquear ahora Seguramente Le ponga Lo use así como en plan Undertaker Undertaker yo lo uso de soporte Lo uso con unas de velocidad grupal Y Para lo único que me sirve Es para revivir a uno Si se me muere En una guerra viene súper útil Entonces, bueno Con este pasa más o menos lo mismo, ¿no? En el caso de que llegue su turno Lo vamos a usar para adelantarle el turno A nuestro atacante de nuevo, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren usar O ponerle dos de velocidad grupal Y una de vida Pues ahí sí podrían poner acá Este ataque Que les da un escudo grande Y provocación, ¿no? Les da town Para que no les peguen a los otros Y les peguen a él Pero a mí me parece que este escudo Pues sería mucho mejor Y de paso Nos quita los efectos negativos Que de pronto Si tenemos A nuestro atacante poseído O algo Pues viene bastante bien Y luego acá tenemos El ataque estrella Que este tiene que ir sí o sí, ¿no? El que da el turno extra y tal Y luego acá tenemos Lo que vendría a ser un grupal De 70 Con sangrado e insolación, ¿no? Entonces, bueno Visto ya los poderes Lo que vamos a hacer Es subirlo un poquito más Al nivel 50 Y vamos a ver Qué anda con esto del noqueo Tenemos que sacarnos la duda De que si es un noqueo grupal o no Porque lo mismo Si es un noqueo grupal Con cero de cooldown Es bastante bueno Pero puede que no lo sea, ¿no? Entonces vamos a venir aquí Al mapa de aventura Y nos vamos a venir uno atrás Porque ahí está el jefe Y los jefes suelen ser inmunes A todas esas porquerías Entonces No nos vamos a andar jugando Venimos aquí Y vamos a hacer lo mismo O sea Solo le vamos a adelantar el turno Y vamos a probar Cambiar Quitamos a valor Y buscamos A este muchacho La verdad que ahí me viene bastante bien Porque creo que no tengo soportes de luz Me parece que no Y me viene la verdad bastante bien Creo que lo subimos del 50 Aquí está A ver Vamos a sacarnos la duda Bueno Ninguno es inmune Así que Eh ¿Cuál era Este, no? Sí De momento son todos círculos Pero bueno Sí, le pegué justo Vamos a ver Bueno Falló en uno Falló en uno Pero 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 acertó en dos O sea que Eso también puede ser A ver Vamos a hacerlo un par de veces Y vamos a ver que tal Tampoco nos da mucho la pauta Hacerlo una sola vez Vamos a pegarle a otro ahora Vamos a pegarle Aquí abajo Otra vez Nockeo a dos Bueno Ya vemos que Porque vamos Que en realidad Puede ser un nockeo normal Grupal de toda la vida Y que no le esté pegando Porque tiene endurecido Que es lo que Seguramente debe estar pasando Porque como pueden ver Es la segunda vez Es que falla en el mismo ¿No? O sea y es porque El MMO Star Tiene endurecido Entonces Normal Vamos a pegarle ahora El de arriba Ahí se lo aplicó a los tres Así que yo creo que sí Que está bugueado Y tiene ese temita ¿No? Está bugueado Así que yo que sé De momento Viene bastante bien Ahora Lo que podemos hacer Que es lo que he visto Que varios hacen Es usarlo por ejemplo Con Metalilla ¿No? O que es bastante veloz O con Demise también Que como Demise Solamente da Un turno extra ¿No? Lo que hacen es darle Un turno extra A este muchacho ¿No? O sea llevarlo así Con velocidad grupal Le dar un turno extra Y ahora que tienen A este muchacho Usan carga conmigo Y le dan al atacante Turno extra Y precisión Con doble daño ¿No? Entonces pues de esta forma Te terminas haciendo No solamente Lo cargas bien cargado Al atacante Sino que Le das precisión Que es lo que Demise no les puede dar A mí me parece Que es mucho Más rentable Llevar a Undertaker En vez de Porque como pueden ver En este equipo Nos está faltando un atacante Me parece que es mejor Llevar a Undertaker Por el tema De que Undertaker Puede revivir Y que Es muy raro La verdad Darle doble daño Condemisa a alguien Y que falle O sea suele pasar Pero una vez cada tanto Está bien que si le das Precisión y doble daño Te aseguras No de De que siempre va a acertar Pero igual De todas formas No lo sé La verdad Hasta que punto sea rentable Ya me dirán ustedes Si alguno tiene Esa Armado así El combo y tal A mí me parece que no Así que bueno De momento entonces Vamos a dejar la build así Porque me parece Que viene bastante bien Lo voy a subir Al nivel 100 Para lo mismo Para ir avanzando En el reto de comida Quería grabar otra review Más pero ya no llego Porque ya tengo que irme Para el trabajo Así que Te voy a ver Cuántas llego a grabar Dependiendo de la hora En la que salga del trabajo Llegaré y me pondré A grabar a tope A ver si puedo sacar Por lo menos Dos reviews más Tengo que gastar 20 millones de comida Cada fin de semana Para llevarme las 25 gemas Así que Estoy totalmente Obligado a gastarlo Como pueden ver Recién voy por Por la segunda parte Vamos a ver Ahí un poquito más Y de paso vamos a ver Si llegamos a Hacer algún ataque PVP Con ese Podríamos probar Con esa técnica De De darle el turno Extra De momento Bueno le voy a poner Cuatro Porque No tengo mucho más La verdad Vengo esperando Compré las gemas Exclusivamente Para comprar runas Y que Ni una puta oferta De runas Ahora mismo Que es lo que hay Ahora mismo Están estas de oro Creo Si Que ya compro Unas poquillas Pero bueno La primera Ya voy a poder Poner ataques Más decentes Entonces vamos a cambiar A Undertaker Por este muchacho El señor Cloud Y aquí nos estaría faltando El Don Alex Ahí está Entonces así sería Más o menos El combo Vamos a probar Vamos a probar Que tal Es ese combo A ver Si de verdad Es que vale la pena Yo les digo Que a mi me parece Que no Pero bueno Entonces lo que toca Es adelantarle el turno A este muchacho Le damos Doble daño Y toda la bola Y ahora Y ahora le adelantamos El turno A nuestro atacante Dándole no solamente Un turno extra Sino que doble daño Y precisión Como les digo Para mi sigue siendo Lo mismo Sinceramente O sea Como que Yo suelo usar Este equipo En vez de A Cloud O Da Undertaker Y muy rara vez Alex Bone Falla Y de pronto Yo siempre uso El otro El grupal Que me da evasión Entonces por más que falle Sé que mínimamente Alex Bone Va a vivir Hasta el próximo turno Y suelo ganar Casi todos Los combates Es Salvo bueno Cuando grabo Que ahí es cuando Suelo perder No Pero Pero suelo ganar Casi todos los combates La verdad Vamos a buscar otro Así que como les digo No sé hasta que punto Sería rentable Obviamente Si no tienen Como yo Si no tienen Otro soporte De luz Pues Nada Subanlo Y no les va a quedar Otra Como que Están un poquito Obligados Pero bueno Les digo que No es malo La verdad Yo no sé Si lo usaría Si ese es el tema Yo preferiría Que le llegue el turno Cuando le tenga que llegar Usar el noqueo grupal Y bueno Y eso viene bien De momento Bueno Justo no me ha tocado Contra nadie Con quien pueda usar eso El noqueo grupal Así que Pero bueno Vamos a hacer otra vez Más este Y en el siguiente Vamos a ver Si podemos arrancar Con el noqueo grupal A ver como se desempeña La batalla Como ven Yo lo hago así Entonces por más Que no tenga precisión Y que pueda llegar a fallar Como tengo evasión Me da igual Me da un poquito igual Ahí está Perfecto La verdad que se hacen súper rápido Los combates así Bueno De más que tengo Mejores runes que los otros Pero bueno Solamente la le subo un ojo El resto está Por ahí nomás No vamos a ver Por cierto Ya volvimos a nuestro equipo Y pueden empezar a unirse Si quieren También Van a venir bien para las garras Ya saben El link y todo para unirse Está aquí en la descripción No lo pueden pifiar Solo miran en la descripción Ya saben En la descripción Están todos los links Se tendría que empezar a decirlo Para que la gente deje preguntarme cosas Pero está el link de la intro Está el link de donde compro Mis tarjetas de Google Play Está el link de Cómo unirse Al equipo Hay links hacia guías Que son importantes Que suelen preguntarme a veces Entonces está toda la información ahí Pues pueden ir viéndola ustedes ¿No? Y ver qué O sea, está el link de cómo edito mis vídeos Entonces ahí tienen toda la información Y siempre está ahí la información O sea, entonces Pueden ir a verlo Ahí tranquilamente A ver Ese Kihaku Si estaba a punto de Pensar eso ¿No? De que el Kihaku me iba a tocar la moral A ver Necesito un trago de café Urgente Urgente No veas lo que tarda En tocarle al club Perdón Le dio un sorbo considerable Tuve que haber Sido más pacífico Con el pobre café Bueno A ver Ya, ya Esto está perdidísimo El puto Kihaku Es que está OPE Con todas esas posiciones Y mierda Que tiene Bueno Se preguntarán ¿Por qué no estoy usando Mi Kihaku? No Porque el mío no está tan OPE O sea, hasta que no haya evento De desbloquear runas No voy a poder usarlo Así ¿Ven? En este caso Bueno, no Pero en este caso Si hubiese quedado Undertaker Como solo vivo Podría haber revivido otro Pero bueno Nada Como ven Eso de adelantar el turno De momento es como lo que más sirve ¿No? Así que bueno Yo creo que hasta aquí no más La review Porque no tengo más ataques Y no hay mucho más que mencionar Sobre el monstruo Si quieren Miren Para que vayan viendo Y para que sepan un poquito Miren Tengo a Incógnita Vamos a empezar Por donde yo empiezo Recogiendo comida siempre ¿No? Que queda aquí en medio Tengo a Filtre Que ya tenemos una review De Filtre Pero podría ser otra Porque esa es vieja Y no está comentada Ni nada Así que Podría Aquí tengo a Living Forest Y a Onikawa Que no se llamaba ¿No? Y ya tenemos tres Podría ir contando a ustedes Ese hábito Se está mejorando Creo que nada más ahí No Nos veníamos para acá Y aquí en el de agua Creo que tenemos Un Este Un Under Underworker No me acuerdo Algo así Ese bicho rico feo Tenemos una Incógnita También para subir Que Podríamos ya ir subiéndola También Hacer la review Acá No me acuerdo Si tenía algo Creo que no Creo que no Porque lo que había Inclusionado de acá Eran puros TESA Y Y era para subirlo ¿No? A ver tenemos A Dad Unit Tenemos también Al Holter Bodyguard También ese que hay que hacer La review Creo que ahí nada más Si nos venimos Para acá Para el lado Acá tengo unos cuantos Tengo a Phampira Por acá tengo a Phampira Tendría ya que ir haciendo La review Que estaba esperando Para subir al 120 Pero bueno La review de De Iron De Leon ¿No? Tendremos también Al Novo Lobotus Creo que se llamaba Algo así El que es por cruce ¿No? Tenemos también acá Ahí este Como se llamaba Muerte McCloud Tenemos también Para hacer la review De ese muchacho No me acuerdo Si había otro más Por acá me parece que no No Estaban todos subidos Luego por acá Tenemos la review De este Bodyguard También Que es el de General de Yanara Acá tenemos Bueno este El de Arseta Bull No Vamos a hacer review Tenemos el corazoncito Es el Chocolat Y por acá Seguramente tenga Creo que uno más Pequeño ¿No? No Creo que ninguno más Ah el que estoy creando No Ah el que estoy creando acá Que no sé si se acuerdan Eso era Me parecía que de rayos Yo tenía uno Que cuando hice la review De este pajarraco El video se arruinó Y no pude subir la review Bueno Ahora lo estoy creando de nuevo Y vamos a recrear de nuevo Esa review otra vez Así que bueno Más o menos Si ustedes quieren alguno Que haga más rápido que otro Pues me lo pueden dejar aquí En los comentarios Y puedo ir El orden en realidad Me da igual Simplemente quiero subirlos Para que me genere oro Porque en nivel uno Están ahí haciendo nada Acá tengo a Raywall También Raywall Raywall Por hacer Y flojitos No están haciendo nada Ah tenemos acá también A estos dos enanos Bueno El Lota no Le voy a hacer review Pero el otro sí El Firestone sí Así que hay Hay bastante Solamente hay que ponerse a ello Nada más Así que bueno Ya vale Ya les digo Pero pueden dejar en los comentarios Si quieren que vaya adelantando La review de algunos Y no la iré haciendo Como me vaya saliendo De los huevos Prácticamente Pero bueno Espero que les haya gustado el video Que les sirva Y poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el pan Y los dejo en el pan